Edwin El Canación Edwin El Canación Edwin El Canación Abrió su billetera y le regaló un vehículo del año a su esposa, la expresentadora Karen Yapol. Según Baseball Reference, el todetero dominicano Edwin El Canación ha ganado casi 124 millones de dólares. Y con la frase, hasta con un corola me conformaba, pero a tu lado, la expresentadora de televisión Karen Yapol, agradeció a su esposo, el espelotero Edwin El Canación, al haberle sorprendido con una Mercedes Benz en el cuarto aniversario de boda, caracterizado por ser un hombre de detalle. El Canación la llevó a la marquesina de su residencia, donde Karen Yapol quedó sorprendida con tan esplendorosos regalos. A través de sus redes sociales, la que en su momento fue rena de belleza, compartió en un video su nuevo vehículo adornado con un gran lazo rojo mientras abrazaba a su esposo. Yapol y Encanación se casaron en casa de campo. La romana en el 2017 tienen dos niños, Elbe y Eren, y hasta ahora son una familia feliz y Dios los sigue bendiciendo. ¡Suscríbete al canal!